Yo vivo de pago en pago y en ninguno he hecho raíz que al cual me gusta ganar hoy aquí, mañana allí me llaman el siete oficios y no lo he de desmentir pues hago de todo un poco con tal de poder vivir domo postros, barreo tropas siembro y deschano maíz hago quinchas, tren, solazo soy herrero y albañil soy herrero y albañil no es de hombre el ir resbalando pues trabajo hasta morir la muerte es cosa sencilla lo difícil es vivir yo trabajo, otros disfrutan dicen que el mundo es así puede ser, pero algún día lo tendrán de corregir mientras mi pan voy peleando hoy aquí, mañana allí la vida es cosa difícil pero es tan lindo vivir pero es tan lindo vivir la lara la lada la... la lara la... la lara la lada... la lara la la .... ¡Gracias! No es que dentre a pensar lo que no debo, ni que ande recelando en tu cariño. Es que mi corazón se ha vuelto niño y de pensar no más le entra miedo. Miedo es que dirás vos, pura soncera. Yo nunca tuve a nadie, no fui nada, a mi alma sin amor las madrugadas tenían siempre el color de las esferas. Ocasiones cuantito me descuido, el pasado me da vuelta al pensamiento y al hallarme sin voz en el recuerdo, dentro a temblar como un pichón perdido. Ya ves que no es la duda ni el receno, lo que quiere ganarse el mi cariño. Es que mi corazón se ha vuelto niño y de pensar no más le entra miedo. Ya no seguí la senda del lucero, conversando mi afán con las estrellas. Ni a la luna, cuatrona de la huelga, le confié mi sentir, estaba ciego. Entre esas se razonan duve tanto, que cuando vi la luna ya no lejos. Entré a llorar con lágrimas de viejo, truito el dolor de mis perdidos años. Ocasiones cuantito me descuido, el pasado me da vuelta al pensamiento y al hallarme sin voz en el recuerdo, dentro a temblar como un pichón perdido. Ya ves que no es la duda ni el receno, lo que quiere ganarse el mi cariño. Es que mi corazón se ha vuelto niño y de pensar no más le entra miedo. La obra no se ha vuelto. Música Con un ligero temblor me despedí de su beso, de aquellos ojos traviesos, de aquella su linda voz. Su mano me dijo adiós y al contestar con la mía, pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor. Pensé que no merecía lo nuestro llamarse amor. Música Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó. Sabes que no merecía lo nuestro llamarse amor. Música De todo aquello quedó para brindarme consuelo, el aletial de un pañuelo que me recuerda a su adiós. Olvido a la que olvidó, remedio que cura penas. Música Se lloran las cosas buenas, lo nuestro nunca fue amor. Dejaste mi corazón, herido pero no muerto. Música Que si te amaba fue cierto, cierto fue que te olvidó. Música Música Cuatro huellas se apartan, desde mi rancho, tres me alegran la vida. Música Pero son cuatro, una toma el camino, que lleva al pueblo. Música 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 Otra cortando el patio, va hasta el potrero, silbo cepillo tuche, Música Caricia y freno, la tercera se arrastra, pegada al tiempo, hará humerga sudores, trigales nuevos. Música Hará humerga sudores, trigales nuevos. Música La cuarta tiene el largo de mis desvelos, Música Cruz alzada en el monte, pañuelo negro, cuatro huellas teraginas, mis pensamientos, tres las hago silbando y una en silencio. Música Tres las hago silbando y una en silencio. Música 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 Música